¡Santa Cruz! ¡Ey, ey, ey! ¡Puerte! ¡Echo! ¡Cállate a la Santa! ¡Linda mirada! ¡Ja, ja, 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 ja! Mamacita, ¿dónde estás tan yo? ¿Qué? ¡Apládate fuerte! ¡Cállate a Santa Cruz porque yo lo quiero ver! Mamacita, yo quiero a Santa Cruz porque ya va a llegar la Navidad. ¡Mal, eh! ¡Mal! 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 Mamacita, yo quiero ver! ¡Esto no diga la Navidad! ¡Mal! 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 ¡No suelta! ¡No puedo que pueda entrar! Odio la Navidad, me la voy a robar. No me quiero bañar, me huele el calcetín. No me lo cambiaré. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo! ¿Qué? ¡Aplógame fuerte! ¡Te llegué! ¡Soy Santa Cruz! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No es cierto! ¡Tú no eres santa! ¿Qué? ¡Soy santa! ¡No! ¡Es más! Les traje regalos a todos los niños y a todas las niñas. Fíjate, pongan atención. Les traje dulces caducados, comida chatarra, juguetes usados y mucha basura para poder jugar con ella. ¡Yay! ¡Yupi! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Pues el Grinch! Nosotros vamos a traer a santa. ¿Verdad que sí, niños? ¡Sí! Insinuando que yo no soy santa Claus. ¡Lo estoy asegurando! ¡No, no, 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 no! Mira, tengo pruebas de que yo soy santa. A ver, ¿cuál es? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Cuál es que no? Tengo botas de santa. ¿Ok? Cinturón de santa. Hermosa barba de santa. Y un sombrero de santa. ¿Qué decir? Que soy santa. Además, me re igualito que él. ¡Mira, co, 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 co! ¡Así no se ríe santa! ¡Que no soy santa! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí soy! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, 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 soy santa! ¿Quién es el Grinch? ¡Es el Grinch! ¡Dale! ¡Está bien! Lo acepto, no soy santa, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Odio la Navidad. No me gustan esas cursilerías de que hay la sonrisita, y el besito, y el abrazo, y el pavo, y la Navidad. ¡No! Eso a mí no me gusta. Lo odio. Así es que ¿sabes qué? ¿Qué? Me voy a robar en este momento a la Navidad. Las sonrisas, los árboles, los regalos, me voy a robar. ¡No! ¡No! ¿Por qué tú no eres santa y va a venir santa? No, eso es una cruz que va a andar vinculado. ¡Va a venir! ¡Va a venir! Mira, yo personalmente lo encerré en una caja en un congelador a 30 grados bajo cero. Así es que santa hoy no va a venir. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Ahorita regreso. ¿A dónde vas? Voy a ir allá atrás, por unas cajas para ir echando todas las esferas de los árboles de Navidad, y las luces y todo lo que me quiero robar. Y te voy a decir algo. ¿Qué? Me voy a llevar también a todos los niños que quieran formar parte de mi club, y que sean niños traviesos, mal portados, para que nos podamos ir a robar la Navidad de todo el planeta Tierra. Voy con unas cajas, regreso, mientras tú vienes formando a todos los niños y a todas las niñas, voy y vengo, vengo en público, los amo. ¡Ay, Grinch! ¡Es el Grinch! ¿Sí la reconocieron? ¡Sí! ¡No, santa no es verde, no, hombre! Y aunque se enferme de la panza, se pone verde santa nunca, ¿verdad? ¿En qué pudimos haber fallado? Ya sé. Ya tiene panza, ¿verdad? Ya sé en qué fallamos. No nos lo imaginamos bien. No, y aparte está bien feo, ¿verdad? Y se ríe, ¡no, no, no! No se ríe santa. ¿Amane? ¿Lo aplastamos? No, no es para tanto. Ya sé qué vamos a hacer, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a imaginarnos a santa, ¿va? Rápido, todos, ojos cerrados. El que nos abra, le hacemos cosquillas, ¿eh? Ojos cerrados, caminos grandes, todo. Vamos a imaginarnos a santa, con su panzotota, ¿va? Con su barba larga, 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 larga. Y quiero que me digan, pero bien fuerte, ¿cómo se ríe santa? Esa santa se está riendo muy querido, tiene que ser más fuerte. ¿Cómo se ríe santa? Listos. Gordotote con su panzotota, su barba larga. ¿Cómo se ríe santa? Acuérdense, botas de santa, cinturón de santa. Si no funciona, es porque se han portado todos muy mal. Entonces, acuérdense de las traveduras que hicieron. Y mórdenlas de su mente para que ya no las descubra santa. ¿Preparados? ¿Ya se lo imaginaron bien? Fantástico. Con ustedes, Santa Claus. ¡Venga, venga! ¡Ajá! ¡Aplausos para ustedes! Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Porque yo quiero ver. Mamacita, yo quiero estar con vos. Porque ya va a llegar la Navidad. ¿Qué? ¿Es de en serio? ¿Sigues sin aplaudirme? ¡No! O sea, ¿alguien tiene que robarse la Navidad? Esto porque es muy fea. Además, si Santa no piensa venir por aquí, pues tengo que estar yo y tengo que robármela yo y tengo que hacer a los niños infelices yo. ¡Claro que no! ¡Santa va a llegar en cualquier momento! ¡Que Santa no viene! ¡Sí viene! ¿Verdad que no lo va a venir, Santa, niños? Además de los... ¡Pelos a todos tienen cara de que se han portado muy mal este año! Y Santa no viene a los lugares donde los niños se portan mal. ¡Sí va a venir! Y esta vez, Grinch, me voy a asegurar... ¡Me voy a asegurar! ¡Que no va a venir! Si viene, está en el Polo Norte, encerrado en una caja, a 30 grados bajo cero. Yo a ver, cerré. No va a haber Navidad. Se cancela el festejo. ¡Adiós! ¡Santa está por venir, Grinch! Y esta vez me voy a asegurar de que no me hagas trampa. ¡Ven para acá! ¡Ponte aquí! No, sí, de este lado. ¡Ponte aquí! ¿Cómo estás? Aquí lo vamos a cuidar para que no haga travesuras, Grinch. Así, Grinch. Hacia allá, mismo. Tápate los ojos. Listo. Ahora sí, niños. Vamos a presentar a Santa. ¡Te estoy viendo! ¿Cómo le hizo? A ver, hazme de nuevo. ¡Pero bien! Allá queda. Tápate los ojos, Grinch. No debes de voltear. No voltees para nada, ¿eh? No, no voltees, Grinch. Ahora sí, niños y niñas. Vamos a presentar a Santa. ¡Rápido! No descuiden al Grinch, ¿eh? ¡Ojo cerrado! ¡Barbotota! ¡Pensotota! ¿Cómo sería Santa? ¡Más fuerte! ¿Cómo sería Santa? ¡Con ustedes, Santa Cruz! ¡El aplauso del público fuerte, amiga! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Fuerte! ¡Estamos aplaudiendo a Fuerte! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Aplausos para Santa! ¡Woo! ¡Inchiré! ¡Alguien te va a la ciudad, ¿verdad?! ¡Ab草, oh, oh! ¡Lo que sois! ¡Ibamu, saabas amu! ¡No te vien! ¡No te vien! ¡No te vien llorar! ¡No te vien llorar! ¡No te vien! ¡No te vien! ¡No te vien! ¡Arriba las manos! ¡Ya te lo llevo a la ciudad! Te observa cuando duermes, te mira y te da... ¡Arriba las manos todos! No intentes ocuparte de él, pero siempre te irá. ¡Ya, mi amor, muérete bien! ¡No te vas a llorar, no sabes por qué! ¡Ya te lo llevo a la ciudad! ¡Vamos a Blanillo, Fuenche! ¡Fuenche! ¡Ven, ven, ven! ¡Llevo a mi ciudad! ¡Santa, llego a la ciudad! ¡Santa, llego a la ciudad! ¡Vamos! ¡Llevo a mi ciudad! ¡Fuentes y primer aplauso! ¡Feliz Navidad a todos, niños y niñas! Quiero preguntarles y que me contesten con muchas ganas. ¿Cómo están? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Yo creo que lo pueden hacer más fuerte! ¡¿Cómo están?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta, me encanta la energía que se siente en este lugar! ¡Y me encanta estar aquí y venir desde el Polo Norte a conocerlos a todos ustedes y traer la alegría de la Navidad y de esta hermosa época donde podemos compartir y estar con nuestros seres más queridos! ¡Niños, les quiero preguntar algo! ¡¿Ustedes se han portado bien este año?! ¡No, pero contéstenme más fuerte! ¿Se han portado bien este año? ¡Claro que sí! ¡Niños, los demás! ¡No, los demás! ¡No, los demás! ¡No, los demás! ¿Obedecieron a sus papás? ¡No, los demás! ¡Excelente! Quiero que sepan que yo a todos y cada uno de ustedes Los he estado vigilando muy de cerca Para saber si les puedo traer todos los regalos Que seguramente van a escribir en sus cartas para que yo les traiga Y ver todas esas caritas hermosas y sonrientes Me hace pensar niños en que no estoy equivocado En que todos han sido muy buenos Y les puedo traer todos los juguetes que ustedes quieran ¡Aplausos para Santa!